¡Corazón peruano! Jamás vamos a llegar empatando hasta las finales porque vamos a seguir con la familia. Y como yo soy buena gente, ¡ah, sí, sí! Todos se clasifican o no. Ahora vamos a ver, hemos apreciado la calidad de las dos familias, sus conocimientos y todo lo demás. Así que, por favor, vamos entonces. Quizá con el número uno, la familia Vía. Un aplauso para la familia Millán Villalobos. ¡Vamos! Ya, ahora un aplauso para la familia Vera Pastor. Es evidente que la familia Vera Pastor pasa a la final. ¡Bravo! Para ustedes, familia Millán Villalobos, lo han hecho extraordinariamente bien. Qué bueno que ustedes estén siempre cultivando nuestra música. Sé que ustedes viven en un lugar tan criollo como es el RIMAC y sus hijos, sus hijas, están siempre presentes ahí cuando hay las reuniones, cuando ustedes cultivan nuestra música. Gracias por cultivar nuestra música. No se vayan, quédense aquí, por favor. Que todos son ganadores porque lo han hecho, además, muy bien. Un aplauso para ellos, lo han hecho. Muy buena segunda, muy buena segunda. Y ese va con mucha potencia. Y bueno, la familia Vera Pastor, la familia Vera Pastor, los felicito a todos ustedes, a Enrique, a Ricardo, a Luisa y a Omar, la familia Vera Pastor, ha pasado a la final. Y quiero decirles que ellos, la final será el 19 de diciembre y la familia que obtenga el primer puesto se llevará a un viaje a Máncora, uno de los más bellos lugares del Perú, con todo pagado, todo, todo pagado, y además con una bolsa de viaje de 3.000 soles. Y para el segundo puesto, la familia tendrá un fin de semana en un centro de esparcimiento dentro de Lima. Así que ahora, ya nos vamos con Metro. Adelante, video, venga. Esta secuencia llegó gracias a supermercados Metro. Precios más bajos, siempre.